Bueno, nosotros somos MITE, somos Marina Alesio y yo. Marina, por lo general, tiene miedo a estas presentaciones, entonces vengo yo. Abrimos la galería hace seis años, sin saber bien que era una galería, pero nos gustaba mucho el arte y sin conocernos nosotros tampoco mucho. Nos conocimos en una pista de baile y yo a los tres meses le pregunté por MSN si quería abrir una galería conmigo y así empezamos, como a los tumbazos, a los golpes. Bueno, no sé, las primeras muestras invitamos a nuestros amigos o a nuestros artistas preferidos, como un poco tímidos, no sé, y por suerte en ese momento, no sé, justo había cerrado belleza y había como un poco un bache, que no había muchas galerías jóvenes donde exhibir y también se había perdido un poco esa cosa social para muchos artistas. Entonces cuando abrimos, bueno, abrimos en un local, en una galería comercial en Avenida Santa Fe, un local que tiene 27 metros cuadrados o menos, y una de las primeras muestras invitamos a Fernanda Laguna, de quien habíamos aprendido muchas cosas, y bueno, a curar una muestra y nada. Bueno, la idea de la galería siempre es tener un staff bastante pequeño, concreto, y entre muestras de nuestros artistas, invitar a otros artistas que nos gustan mucho, un poco más consagrado de los que somos fans o amigos, y más o menos eso es lo que nos dio, lo que generó nuestra identidad. Esta es la primera muestra que curó Fernanda Laguna, que era, se llamaba el concierto del año e invitó a todos artistas que hacían música, entonces lo que se veía era, tipo, ninguna obra de los artistas, ningún cuadro ni nada, sino canciones, y había hasta una canción de Adrián Villarrojas, estaba Cecilia Salcóvix con videos, no sé, era un desquicio. Y la otra es de Gastón Pérsico y Cecilia Salcóvix, que más o menos, Cecilia es una de mis artistas favoritas de Argentina, y podría hasta decir que abrí la galería para en algún momento tener una muestra de ella. Y lo logré. Bueno, estas otras muestras, lo que siempre les gustó a los artistas de MITE fue que, como nosotros no perseguimos lo comercial, fue que les damos el espacio para que hagan lo que quieran, y esto es como, hagan lo que quieran. Y esta fue una muestra de nuestro segundo año, que fue de Máximo Pedraza, estuvo increíble, que alpintó toda la galería de negro, y bueno, fue genial. Bueno, y también siempre invitando a distintos artistas, estos de Fernanda, a distintos artistas que no son del staff, a que hagan cosas. Bueno, Fernanda fue parte del staff en un momento. Este es Dudu, que también, bueno, es de nuestro staff. Marcela Sinclair. Bueno, les voy a mostrar como muestras, porque la mayoría de ustedes sé que no nos conocen. Fai Bovic, también. Santiago de Paoli. Diego Bianchi, también. Lo que hacemos a fin de año, por lo general, es hacer una muestra o invitar a un curador, amigo, que nos guste, o un artista bastante consagrado para que cierre el año y esa muestra esté durante todo el verano, más o menos tres meses, y es la muestra más larga que tenemos. Y esta fue la de 2012 o 2013, que fue Diego Bianchi, que fue increíble, y que después esta misma instalación la hizo en la Bienal de Istambul. y no pasó lo mismo que acá, la gente no se copaba tanto. Paula Castro, una artista del staff. Bueno, nada, lo que hacemos es básicamente intercalar mucho. También en un principio hacíamos, quizás teníamos más cosas que excedían, lo que es una galería, hacíamos fiestas, ferias, distintos tipos de cosas, y siempre las puertas están abiertas para que un artista venga y haga lo que quiera del espacio, y más si son los del staff. Como que a veces muchos artistas se acercan y dicen, ¿no tenés una semana libre? O un día que quiero presentar una cosita, es una cosita. Bueno, sí, lo tenemos y corremos el espacio o el programa para que eso pueda hacerse. Bueno, esto es Diego de Aduris, que fue una muestra muy linda que hicimos el año pasado. Nicanor Araos, también que vino a pedirme esta muestra porque estaba triste y se le murió el gato, entonces yo le dije, sí, dale, obvio, descargate acá. Y hizo esta muestra. Bueno, una muestra donde particularmente se acercaron artistas a decirnos, tenemos este proyecto, nos gustaría mostrarlo acá, Sofía Botling, Marcela Sinclair, Juan Tessi y Dos Llanito. Y bueno, acá de nuevo nuestro staff, que es de siete artistas, trabajamos con pocos porque la verdad no sabemos, cuando arrancamos con esto no estudiamos, yo vengo de estudiar diseño gráfico, marina, cine y fotografía y nuestra formación es más, viene de otro lado. Entonces, cuando arrancamos con esto, por lo general los artistas que empezaron con nuestro staff también fuimos su primera galería, entonces aprendimos como todos juntos. y bueno, Marcela Sinclair, Paula Castro, Dudu Balcón, Quintanilla, Julia Corsaro, Diego Aduris, que es nuestro artista con más trayectoria, que estuvo Apetit, Santiago de Paoli, Nadia Marque, y bueno, y ahora nuestro hacia dónde vamos es tratar de, estamos tratando de salir a ferias afuera, este fue nuestro primer año, esto es Arteba, obvio, y este fue nuestra primera feria que hicimos afuera con un proyecto de Dudu Balcón, Quintanilla, que fue seleccionado para el Solo Projects de Arco este año y creo que este es el primer año que hicimos ferias más allá de Arteba, que hicimos Arco Arteba, ahora vamos a estar en Buenos Aires Foto con Julia Corsaro y a fin de año vamos a estar en Untitled Miami con tres artistas de nuestro staff, inclusive Dudu, y bueno, espero alguna vez poderlos recibir en la galería. Chau.